Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 30 de la segunda temporada de mods de mi canal. Bueno, he actualizado el downcraft 2 a la versión 2.1.6.d que al parecer corrija algunos bugs y añade cosillas nuevas, añade una cosilla nueva que dice el autor que es sorpresa. Bueno, algunos de vosotros habéis comentado que necesito investigar cerebros para conseguir los brin y hallar. Vamos a ver si es verdad. Yo pensaba que no, que no hacía falta, pero algunos me habéis comentado que sí, que es necesario investigar cerebros, así que los cerebros por aquí y vamos a investigarlos. Son un 26% de acierto. Vale, fragmento de Forbidden. ¿Dónde tengo los libros? A ver, por aquí. No tengo libros. Vamos a nuestra casa un momento a buscar un poco de caña de azúcar, que tenemos que tener un montón. Perfecto, perfecto y perfecto. Muy bien. Con esto es suficiente caña de azúcar un momento. Vamos a hacer papel y vamos a hacer libros. En vertical. Vale, muy bien. Pues vamos allá. A ver que obtenemos de esto. También me habéis comentado que use los tortugos para bustear. Sí, me parece bien. Vamos a bustear con tortugos. A ver que pasa. Muy bien. Pues vamos a coger nuestros tortugos y vamos a bustear esto. A ver, un 35%. Nada de nada. Vale. Muy bien. Pues por aquí un cerebro. 30%. Nada. Otro cerebro más. Muy bien. ¡Brain Ajar! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Brain Ajar! Teníais toda la razón del mundo. He estado haciendo el tonto todos estos capítulos. Bueno, esto vamos a meterlo aquí, aunque sea que se haga este total. No lo quiero para nada. Muy bien. Por fin, por fin. ¡Brain Ajar! Ya va siendo hora de tener el Brain Ajar, digo yo. Muy bien. ¡Brain Ajar! Perfecto. Vamos a ver de qué va esto. ¿Qué más se puede decir? Es un cerebro en una jarra. El, ocasionalmente, susurra algo útil. Puede que tú uses esto en lugar de las librerías para encantar o para buscar. Muy bien. Pues necesitamos Brain Ajar, Soul Fragment y Cristal. Y tendremos los Brain Ajar. Esto se tiene que hacer en el Dark Infuser. Y necesitamos Soul Fragments. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a necesitar ir al Nether a buscarlo. Vamos a dejar esto por aquí. No, con Cobestone, no. Con libros. Vamos a dejar esto por aquí investigando. A ver si encuentro algo más. Mira, como veis, el... El autor ha metido otro objeto más en Lost. Que no se sabe lo que es. Al menos yo todavía no lo sé. No he mirado mucho, la verdad. Pero bueno, decía que corregía algunos bugs y que tenía una sorpresa. La sorpresa debe ser esa. Porque antes eran 36 y ahora son 37. Así que esa será la sorpresa, digo yo. Muy bien. Vamos a ver. Voy a dejar mis cerebros por aquí de momento. Esto, esto... Vale. Vamos a dejar cosillas. Por aquí, esto, por aquí... Vale. Muy bien. Y esto vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a irnos al Nether. Por aquí... Vale. Esto nos lo comemos ya mismo. Muy bien. Aquí llevamos... Esto, esto... Vale. La mesa de crafteo... Bueno, la llevamos. La Kleinstar, no. Prefiero llevarme esto que la Kleinstar. Y... Yo creo que ya está. Así que vamos al Nether a ver qué encontramos. Tenemos que buscar... Lo necesario para hacer Soulfragments. Vale. Que si, bueno, si vosotros os conocéis de qué va el Towncraft. Sabréis que necesitamos... Soulshank. Así que vamos a ir al Nether a buscar Soulshank. Ya sabéis que mi Nether es un bastante, bastante raro. Estamos altísimos. Ahora mismo lo veréis, vamos. ¿Dónde estamos? Estamos muy, pero que muy altos. Altura 123, como veis. Y nada, voy a tardar un buen rato en llegar a... Abajo, porque... Por aquí... Si no recuerdo mal, estábamos bastante, bastante lejos. Voy a coger esto. Y voy a comer mientras. Vale. Muy bien. Suena en gas por ahí. Vale. Si no recuerdo mal, era por aquí. Donde habíamos encontrado la bajada. Bueno, bueno, bueno. A ver si nos molestan mucho los gas. Por aquí. Vale. Vale. Vale, por aquí. Y aquí ya hemos encontrado la glowstone. Vale. Necesito Soulshank. Así que tengo que seguir bajando. Hola. Muy bien. Por aquí. Vale. Por aquí parece que se puede bajar. Y aquí hay un muelle de estos. Muy bien. Vamos a poner un punto aquí. Por ejemplo, salida. Porque yo me pierdo muy fácil. Vamos a ver. Necesito buscar Soulshank. Vamos a ver dónde hay Soulshank. Vale, pues por aquí no parece haber mucha. Aquí hay glowstone. Que debe ser de la última que venimos a picar, ¿o qué? Pues supongo. Pero bueno, me la llevo. No sé, yo no veo Soulshank por el mismo sitio. Bueno, pues voy a investigar un poco por aquí. En este nether tan raro que me ha salido. Vale. Como veis es todo, todo, todo lava. Nunca me había tocado un nether tan raro. Vale. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Vale. Un montón de pigmans. Bueno, ya sabéis que si no les tocáis no os van a hacer nada los pigmans. Vale. Aquí hay más fuego. Bueno, 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 bueno. Pues no parece haber gran cosa. De Soulshank. Una mazmorra. Enorme. Joder. ¿Veis la mazmorra? Desde aquí hasta aquí. Todo mazmorra. En las mazmorras suele haber Soulshank. Pero, no sé yo, si podremos entrar así por las buenas. No me quiero arriesgar mucho. Bueno. Bueno. Vamos a ver por aquí. Vale. Aquí hay otro muelle de esos. No hacen nada los muelles tampoco. Al menos. A mí nunca me había matado ningún muelle. Ahora vendrá el muelle y me pegará una paliza. Pues nada. Voy a estar aquí un rato buscando Soulshank. Porque no parece haber gran cosa de Soulshank. Y volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Bueno. Pues ya he encontrado Soulshank. Muy bien. Vamos a picar un poco. Está bastante, bastante lejos. Lo he encontrado. Tenemos que llevarnos un montonazo de Soulshank. Así que voy a estar aquí. Un buen rato picando. Por lo que. Cortaré el vídeo. Supongo. Bueno. Solo para enseñaros que. Estoy picando Soulshank. No hay nada. Ni un gas por aquí. Ni nada que me. Que me esté metiendo prisa. Así que voy a estar aquí un buen rato picando. Y volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Estamos aquí de vuelta. Como veis. No he encontrado un gas. Y tenemos que salir de aquí por patas. Vamos a ver. Si podemos salir sin que nos toque mucho la moral el gas. Otro gas. Bueno, bueno, bueno. No sé por dónde se salía. Salida. Por allí. Muy bien. Vamos a ver. Corre. 50 metros. Vale. Venga, 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 venga. Muy bien. Parece que lo hemos despistado. No. Vale. Por aquí. Muy bien. Pues nada. Nos volvemos a nuestra casa. Rapidísimamente. Vale. Muy bien. Ahora sí. Había glowstone ahí también. Lo que pasa es que no la he podido coger. Porque justo cuando le iba a coger han aparecido esos dos gas. Bueno, vamos a comer. Y luego os enseño cuántas souls han acogido. Bastante, bastante. Por el gas más grande. Creo que era por aquí, ¿no? Sí. Vamos a ver. Creo que era por aquí, por arriba. Sí. Muy bien. Como veis me ha tocado un nerd rarísimo. Y estoy súper arriba. Muy bien. Pues vale. Ya estamos aquí. Vamos a subir. Bueno, pues ha sido bastante fácil recoger soulsan. Pensé que nos iban a dar más por culo los gas. O que nos íbamos a encontrar algún blazer o algo así. Muy bien. Miners. Creo que no. Pero va a estar en el aldeaguez, ¿no? Sí. Aquí no hay nada. Está aquí. Y he cogido... 64. Dos stacks y medio de soulsan. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver con todo este team que tenemos. Y todo el beast que tenemos aquí. Vamos a ver qué hacemos. Muy bien. Meto la soulsan. Vale. Voy bien. A ver. Soulsan. Por aquí. Y vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco de soulsan. Y tendremos... Con un montón de beast y un montón de tame. Soul fragment. Muy bien. Pues necesitamos bastantes. Todos los que podamos hacernos. No sé el beast que tendremos. Pero bueno. Todo lo que nos deje hacer. Lo haremos. Y no haremos más beast. Si hace falta. Porque tenemos que hacernos un montón de bring señalars. Vale. De hecho ya estamos. Hemos bastado un stack. Vale. Otro stack. Por aquí. Arriba. Cuatro. accounts. Como veis. Otra reserva de beast y de tame. Está bajando. Arrimado acelerado. No. Ya tenemos 10 fragmentos 11 Creo que nos quedaban 17 cerebros Así que tampoco podemos ir mucho más allá Joder, lo que gasta esto Vale 13, 14 Muy bien Vamos a hacer 3 más si nos deja Para hacer todos los cerebros que tenemos 3, 3 Y 3 Y estamos secos Vale Muy bien Que podemos quemar Vamos a ver Esto nos da para algo La arena solo No creo que dé para mucho Creo que he dejado por aquí un cristal No sé cómo estará para cerrar una Pero Ahora mismo me importa un poco Como esté Vamos a meterlo aquí Que nos genere más bis Vale Muy bien Y Vamos a ver Que tenemos por aquí Para quemar Vale Tenemos un glowstone No tenemos mucha No lo voy a quemar Vamos a ver Tenemos iron ore Y esto ¿No lo quieres? No No lo quiere Vale ¿Y cobreston? ¿Quieres cobreston? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres la cobreston? Queda muy rica la cobreston Vamos a ver Además tengo un montón Con el rack también Vamos a ver Por aquí Si Si que quieres cobreston Pero si yo Muy bien Tenemos otro más Vale ¿Qué más tenemos por aquí? No hay de rack Vale El resto es un sun Muy bien Vamos a ver Eso por ahí Y eso por ahí Muy bien Tenemos Un poquita cantidad de bees No pasa nada Podemos quemar Todo lo que queramos Ahora ya estamos gastando Un montón de bees Muy bien Y como nuestro crucible No se va a desbordar Por mucho que le echemos Ya está mejorado a tope Creo recordar Muy bien Bueno pues voy a buscar Nuestros cerebros Voy a buscar cristal Vamos a ver 17 cerebros Cristal 16 Un solo En serio Vamos a ver Vamos a hacer Un poco más de cristal Y voy a buscar algo Para quemar No se Zafiros Por ejemplo Vamos a dejar uno Aquí Para que nuestro cofre Siga siendo la ruta Por defecto Para los zafiros Y vamos a quemar Un poco de cristal Por aquí Vale Con uno Me sobra El resto Que vaya donde quiera Muy bien Muy bien Y ya tendremos 17 fragmentos De alma Perfecto Como vas Quemando cosillas De espacio Vale Muy bien Pues en nuestro Dark Infuser Meteremos Nuestro cristal Nuestros fragmentos De alma Y nuestros cerebros Me he cogido palos Y tendremos Brain Allá Muy bien Tendremos que ir a cazar Más Más zombies Vale Esto Vamos a ver Por aquí Vale Cuatro Y vamos a remodelar Nuestro contention Pues por fin Vamos a remodelar El contention Vale ¿Qué pasa? ¿Por qué te has quedado Enganchado? ¿Qué te falta? ¿Qué te pica? ¿Qué tienes? ¿Un atasco de bis? ¿O de taint? ¿O de algo? A ver ¿De taint? ¿No te llega bis? Vale Vamos a liberar Un poco de taint En el ambiente Bastante Pero bueno Nos lo podemos permitir No pasa nada Porque esto se ha atascado Muy bien Vale Cuatro Cinco Otra vez Joder Vale Tendremos que hacer Una instalación Mejor que esta Porque ya sabéis Que el bis Y el taint Para la misma tubería No se iban nada bien Vale 17 Perfecto Y tú has vuelto Todo para Ahí Pues vamos a cerrar Por aquí Nuestro Miners Nuestro Diggers Vamos a ver Esto Vale Vamos a cerrar Por aquí Tal que así Y vamos a ponerlo bonito Por aquí Hola Bueno Ya veis Nuestros Nuestros Niallar Lo bonitos Que son Vamos a ver Por aquí Por aquí Muy bien Vale Pues tenemos 17 Así que Vamos a quitar De aquí No tengo Hacha Así que Tiene que aguantar Rompiéndolo Con el pico Muy bien Cuatro Cinco Seis Las esquinas También cuentan Eso ya lo tengo Más que comprobado Ocho Diez Doce Trece Catorce Quince Y dieciséis Y uno más Diecisiete Perfecto Muy bien Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Vamos a coger un poco De cobblestone Para limpiar un poco Esto Así Aquí Y aquí Y aquí Muy bien Vale Todo esto Y empezamos a poner Blink in a Yard Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Y tendremos Nuestro Quantesion Más Más Preparado Qué chulo Además Te miran Todos Mientras te mueves Mira Es una pasada Vale Muy bien Pues Uy Tenemos aquí Un montón De cosas Teorías Directamente Dausto ¿Qué es esto? Moderado 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 Easy Pues en Easy Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué será lo nuevo? Bueno Vale Dice que Esta piedra Te permite Acelerar El paso Del tiempo Hasta el siguiente Hasta el siguiente Mañana Vale Da gusto Muy bien Vale Vamos a investigar Esto 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 no los quiero Para nada Pero bueno Vamos a investigarlos Así Aunque se pierdan Todos Da igual Se dan todos Lo mismo Vale Debe ser Lo nuevo Que han añadido Vale Está con monómico Vamos a ver Vamos a ver Cómo va esto 36 37 Muy bien Vale Aquí tenemos Uno más Que es 34 Vale Se ha debo meter Por el medio Que es la de Boston Aquí estaba Muy bien Vale Aquí tenemos Los Brin Ayer Por fin Muy bien Vale Pues nada Tenemos que seguir Investigando Vamos a ver Que tenemos Por aquí Vale Los Brin Ayer Que los tenemos Nuestros Tortues Vamos a usarlos Para investigar Por aquí Muy bien Vale Un fragmento Vamos a Andarle con Tortues Por aquí Vale No Esto no lo quiero Investigar Eh Con libros Vale 58% De pérdida Por lo que Debería ser más fácil Investigarlos Vale Necesito papel Ring Hallar Vale Un fragmento Por aquí Pero no tengo papel Vale Pues a buscar papel Vamos a buscar papel Venga Vamos Rápidamente Buscando papel Por aquí 64 64 Y 64 Y 64 Perfecto Perfecto Muy bien Sí Y un montón de papel Vale Tres estas de papel Vale Muy bien Bien Tamos el papel Otro fragmento Vale Bueno Eso sí 17% 58% De pérdida Tendremos que salir A cazar Zombies De hecho Vamos a salir Ahora que es de noche A ver si encontramos Algún zombie Aquí Mira Uno Vale No me ha soltado Cerebro Tripper No explotes Uy Le he pegado El espejo por detrás Y casi me explota En la cara Vale Otro zombie De los normales Casi No me interesa Matarlo Vale Otro creeper Dos creepers Que están ahí jugando En el charco de agua Se van a quedar ahí solos Vale A ver Zombies ¿Dónde estáis? Zombies Arquero Zombies Normal Vale Me suena el móvil Vamos a ver ¿Dónde hay más zombies? Aquí Hay un árbol De Towncraft Que tendremos que venir a A talarlo Bueno Algunos me preguntáis ¿De dónde saco la Shimmerleaf? Crecen debajo de estos árboles Lo que pasa que esta parece que O no tiene O vi las he recogido ya De estos árboles de Towncraft Crecen las Shimmerleafs Vale 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 Zombies No parece haber muchos zombies ¿No? Vale No me quiero caer por ahí Cuando no quiero zombies hay montones Y cuando quiero buscar zombies no hay ni uno Vale Creeper Vale Vale ¿Qué pasa? No hay ni un zombie Mira Otra Aquí Mira Este sí tiene Shimmerleafs Estas son las Shimmerleafs Que me preguntan si el otro día de dónde se cogían Pues se cogen de aquí De estos árboles debajo Crecen Muy bien Vamos a buscar zombies No es el mejor sitio El bosque Para buscar zombies Porque suele haber creeper Vale Suele haber creeper Y como no se les oye llegar Este es de Towncraft Vale No hay cerebro Vale Muy bien ¿Qué tenemos por aquí? Zombie Y araña Una espada Que no Pero aquí hay una espada Yo quiero cerebros de zombie Joder Joder Pero araña Era hecho un Norris Vamos a ver Vamos a ver ¿Este portal de Towncraft Entramos? Ah, sí Sí, ahí hemos entrado Vale Creeper Otro Creeper No explotes Vale Había otro Creeper Aquí a la izquierda Vale Que boquete No, 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 no Joder Con los creepers Vale Tú eres de Towncraft Perfecto Ven para acá Ven aquí Ven aquí Sé bueno Muérete Y dame un cerebro No hay cerebro Joder Esto es zombie sin cerebro Vale Un zombie normal Ahí hay otro Con un Enderman Déjame comer Antes de De acercarme al Enderman Vale Este es el Towncraft Vale Una calavera No quería calaveras Pero bueno Me viene bien Que más Paso del Enderman Porque no llevamos armadura Y meten un huevo Creeper Critical Creeper Zombie Creeper vuela Vale Que más Zombie Es de Towncraft No Es normal Y viene otro Por aquí Muy bien Vale Vale Se está haciendo de día Ya Por lo que Aquí Zombie Normal Mierda Arquero Arquero Criticar Arquero Venga Bueno Pues no parece Que hayamos Encontrado Gran cosa Ni un cerebro De zombie Que hay por aquí Creo que nunca He venido por aquí Vale Zombie Normal Vale Ovejas Muchas ovejas Vamos a investigar Un poco De paso A ver Que hay por aquí Vale Como siempre La eliminación De Minecraft También Como siempre Vale Otro zombie Allí abajo Corriendo Voy Normal Jo Vale Pues no sé Lo que llevamos De capítulo Puede que Ya llevamos Un buen ratillo No lo sé Voy a parar Un segundo El vídeo Volvemos Ahora mismo Hasta ahora Bueno Pues ya llevamos Un buen rato Llevamos 32 minutos Más o menos De capítulo Vamos a grabar Un poco más Solo por Por grabar Un poco Porque se alarga Un poco Y tomar El capítulo Simplemente Muy bien Pues vamos a ver Nuestro portal De towncraft Vamos a ver Aquí ya está Arreglado Para que vamos a andar Moviéndonos Muy bien Vamos a ver Nuestro portal De towncraft Como va Nuestro portal Siempre lo digo El portal Y no es el portal Bueno 12 fragmentos Yo tenía Más libros No No Los metimos Todos Vale Pues nos hacemos Más Por aquí Y por aquí 32 libros Vale Pues vamos a ver Que encontramos Bueno 63% De pérdida Ya veis Que ha bajado Un montón La pérdida Muy bien Fragmentos De conocimiento Perdido Tendremos Que investigar Cristales Que es lo otro Que me habéis dicho Que investigue Vale Tainted Vale Otro más Tainted Vale No de forbidden Muy bien Vale Un montón De cosas Como veis Ahora con nuestra Pérdida Más Mejorada Vale Tal que así Vale Otro de forbidden Más Y nada Vamos a investigar Un poquito Todo esto Digo yo Un montón De fragmentos Como veis Vale Que no quiero más Quiero que me matéis Ahí directamente Que sigáis investigando Que me interesan De Tainted De forbidden Y de Eldritch Si me das alguno De Eldritch Está perfecto Bueno Bueno Como veis Nuestros Bringing Ayer Se nota Un montonazo Necesitábamos Más cerebros Pero claro No hemos encontrado Ninguno Saldré más A cazar Zombies Vale 5 y 2 De momento 5 de Tainted 2 de Knowledge De De Forbidden Venga Encontro algo más Nada de nada La carne La carne de zombie Sirve para investigar Vamos a ver 39% Massive cruelty Massive cruelty Occultic enchanter Esto suena bien A ver Podríamos buscar ya Occultic enchanter Vamos a buscar esto A ver que es Bueno Encantar con Con Beast Está bien Vale Pero Si tu puedes confiar En un recurso raro O fake Es el destino Esto es destino Podéis confiar En un recurso raro Para ir manos En el destino Algo así Mucho mejor Instruirse En lo siniestro Vale Diseccionando cerebros Flotantes En líquidos Vale Vale Que Los cuales Te Te susurran secretos Te susurran Grandes secretos Muy bien Parece Una mejora De Del Taumic enchanter Muy bien Pues parece Una mejora De Taumic enchanter Vale Que más tenemos Por aquí Más ocruelty Más ocruelty Intriki Esto que posibilidades Tiene ahora Acertar 33.5 Parece que ha subido También un poco Las posibilidades De De los trikis Como veis Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a parar esto De momento Vamos a investigar esto Que ya lo tenemos En el Taumonomicon Y vamos a investigar esto Por aquí A ver Que sacamos de aquí Totem Odd Vale A ver Esto es easy Debería ir voladísimo Vale Muy bien Esto por aquí Y vamos a ver Que es esto Vale Este Totem Llena el aire Con buenas vibraciones Y energía positiva Y energía positiva Probablemente El aura local Se extrae Llena de cosas buenas También previene Que la tierra Tainted La tierra maldita Esta que es El Taumcraft Se forme cerca Se forme cerca De él Muy bien Parece bastante útil Vale Que ya tenemos Por aquí Este lo tenemos ¿No? El Teoteno Of a Dawn Bueno Pues voy a investigar Esto también La máscara De Cruel Que ya tenemos Dos veces En Triki Muy bien Y probablemente Probemos ya Con algún Como Artifact A ver Bueno De hecho Quemamos Todos los que teníamos Tendremos que buscar Más mazmorras De Towncraft Y demás Muy bien Esto tenga Nada Aunque ya lo teníamos Vamos a usarlo Para bustear esto Aunque sea Un poquito Solo Y esto también Ahora Venga Pues nada Vamos a dejar El capítulo Por aquí Espero Que os haya gustado Ya sabéis Comentar Me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Ah Se me olvidó Comentaros Que es el capítulo 30 Tenéis descarga de mapa Por si queréis descargarlo Justo abajo En la descripción Venga Hasta luego